Le damos la bienvenida al jurado volvió, Cris. Hola, Cris. Hola, Feli. Hola, Feli. Hola, Feli. Hola, Kari. ¿Cómo están, chicos? Hola, Cris. ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Gracias a todos por esperarme. Perdón, estaba de viaje, pasándola mal. No nos quedó más remedio que esperarte. No nos dejaste alternativa. ¿Te sentís mejor? Me siento mejor. Muchas gracias a todos por el aplauso. Me gusta mucho que me aplaudan donde arranque. Y les quiero decir, está bárbaro con el día dulce, pero hoy se acaba la dulzura, muchachos. Mis reemplazantes fueron muy suaves. Con muy indulgentes. Bueno, es un jueves dulce especialísimo.